Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confiesalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas, tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Se van tus cargas y tus problemas Se van tus cargas y tus problemas también Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Nuevas fuerzas, comienzo a sentir Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Para llegar a sentir Todo esto es posible 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 Señor Es tu aire Lo que quiero respirar Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero respirar Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero respirar Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero respirar ¡Gracias! 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 Lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire ¡Oh, sí! Y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero respirar ¡Oh, sí! 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 No puedo impresionarte Tú puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego hoy Y si mis manos hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder y amor ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! De manos vacías vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Señor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder y amor 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 No es solo un gran poder y amor Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor Un grato perfume yo quiero ser Señor Una vez más ofrece tu vida Un grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Un grato perfume yo quiero ser Señor 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 ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí Como herré ¿Por qué me quieres tanto así? Así que santos para ti en este momento Hijo, quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios 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 Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Un gemel Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Oh, 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 oh Señor, úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Y mi alma Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Mi noda Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo Oh, en mí Sí, Señor Oh, gloriosa cruz Donde en mi lugar Con sangre y dolor El Hijo murió en soledad Oh, Zulí, mi amor ¿Cómo comprender que Dios entregó Deseando? Deseando tenerme con Él Me rindo a Ti Yo vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Te entrego mi ser Oh, cuando... Oh, cuando... Dulce paz Que lleno mi ser Por Su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Me rindo a Ti Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Me rindo a Ti Todo lo que soy Todo Tuyo es Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor A Tu grande amor Te entrego mi ser A Tu grande amor Me rindo a Ti Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Te entrego mi ser Todo mi corazón Te perteneces Señor 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 Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Te entrego mi ser Te perteneces Señor Te perteneces Señor Te perteneces Señor